¿Cuándo es tu disco? ¿Cuándo es tu disco? ¿Cuándo es tu disco? Entonces yo solo lo vendo ¿Podemos sentarnos a conversar sobre tu disco? Claro ¿O nos sentamos? Estás con los mocos, ya Te sientas y comienzas a sondarte los mocos en mi cara ¿Cómo quieres vender tu disco? ¿Cómo quieres vender tu disco? Si un posible comprador Te sienta contigo para ver tu disco y te sonda los mocos Recibe levantado del partido De que estabas jugando Perú, no, Perú, perdón Brasil y... El partido que estabas jugando Perú El que estabas jugando Brasil Entonces pucha, me he levantado así con la cara así Toda señolienta Entonces, pucha ¿Cada cuánto tiempo sales a vender tu disco? Puta, casi todos los días Puta, casi todos los días No te van a comprar mucho Disculpa la palabra No, no No, la cosa es que salgo casi todos los días en mi disco Tres veces al día No, diría yo dos veces al día Porque en las noches tengo a mis amigos de acá Los comentan el skate ¿Hemos? No hemos No, no, fíjate que no No, son este... ¿Puedes hacer tu disco a la cámara? Claro Tú eres Luis Paolo No, por favor, tú... Pero, güey, compare, pero ¿qué te pasa? ¿No? Luis Paolo con éxitos en acústico, mira Y... Las canciones que se llaman Amarte, Amor, Cielo, Cuéntame... ¿Esto lo has editado tú? Acento del Dolor Sí, sí, sí ¿Pienso en ti? ¿Qué? ¿Pero por qué me quieres vender un disco que...? No, ese no, ese no Pero el disco que está en la mochila O sea, Luis Paolo... Me quiere vender un disco que está todo... Ah, esa es tu muestra Esa es mi muestra, nada más ¿Qué música haces tú, Luis Paolo? Baladas rock Sí ¿Y por qué en la portada sales compré lo largo y...? Ah, porque me lo corté, pues, hace dos años Estaba así, pero... Y ahora ya tengo este... Me cabió corto porque... Me fastidiaba el momento de levantarme Se me pegaba toda la cara y era un desastre Así que... No cortemos y tampoco pones mucho No hacemos, no hacemos ¿Por qué te haces para hablar los emos? ¿Por qué qué? ¿Por qué te haces aferrado tanto a los emos? Porque soy enamorado de un emo ¿Es hombre o mujer? Hombre Wow, yo no soy emo por si acaso ¿Eres bisexual o gay? Nada que ver, soy... Bueno, entonces, ¿qué es este disco que tú has grabado? ¿Dónde tú has grabado este disco? He sido Ramachandra He sido Ramachandra He sido Ramachandra acá en la cuadra de Kipa ¿Es un estudio? Sí, sí Bueno, ese estudio y... Y bueno, nada, saqué mi disco ¿Y sacaste tu disco pero lo grabaste, digamos, que... ¿Y guitarra y tú cantando? ¿Había una orquesta o una banda? Toda guitarra y dos voces ¿Todo grabado por ti? Sí, todo grabado O sea, lo grababas tus voces y hacías dos guitarras Sí, exacto ¿Y son baladas acústicas? Baladas... Rock... Baladas rock Y si la gente que está viendo esto para la habitación de Henry Spencer.com quiere escucharte porque no quieren comprar tu disco, ¿tienes un MySpace o algo? Sí, MySpace, Luis Pablo Chávez MySpace.com slash Luis Pablo Chávez Sí, que es igual mi correo, jajaja Luis Pablo Chávez, así Para todos los que quieren contactarme, ahí me contactan en el correo, ahí me ven Como no tengo nada contra nadie en el correo, así que... No creo que me... ¿Tienes nada contra nadie? Creo que me hackeen en el correo, mejor dicho Ah, tú crees que le ponen a hackear el correo Claro, pero no... Mi correo es simple, todo está Luis Pablo Chávez En internet Luis Pablo Chávez, MySpace, HiFi Todo Luis Pablo Chávez, Luis Pablo Chávez, Luis Pablo Chávez Luis Pablo Chávez, Luis Pablo Chávez, Luis Pablo Chávez Ah, exacto Y me quedo bien, yo te he visto, te he visto, te he visto, te he visto bien Me quedo bien, yo también te he visto bien No, me quedo... ¿Te he visto bien? Lo que pasa es que eres una persona... ¿También te he visto bien? Bastante chévere, y bastante culta, y bastante amable con las personas, así... Y te metes... Te metes... Una sociedad... Este... Depende con quién hables, man... Depende de con quién hables, te metes ahí a hablar también esas cosas que uno habla, ¿no? O sea, eres... culto... Tienes esa... Soy culto... No crees que soy tan culto, en verdad... Estoy actuando, yo en verdad soy un bruto de mierda Pero ahora... Quiero comprar tu disco... ¿Puedo comprar tu disco? Ah, ok... Pero te lo habías importada, normal... O sea... ¿Perdón? Acá si estás, importada... Mira, te lo voy a enseñar... O sea... Aguanta... 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 O sea... Puta... Te hago una entrevista bonita para la habitación de Harry Spencer.com... ¿Quieres venderme un disco que está todo roto? No, nada que ver... Nada que ver... Es importada, nada más... O sea... ¿Cómo va a ser sin importada, Pueblo y Paolo? ¿Aquí te cuidas 50 céntimos que inviertas en una fotocopia de color? No seas pendejo, weón... Es que lo que pasa es que mi madre hace toda esa bobada... Y mi madre todavía no ha sacado la portada, man... ¿Tu madre hace toda esa bobada? Pero tienes una portada en el disco que me acabas de mostrar... Tengo solo una para la muestra... Ya pues, pero puedes hacer una fotocopia de color y sacar un... Ah claro, podemos hacer una fotocopia de color y sacar... No, ahorita no, porque estoy grabando... Ah, ya... Pero podrías invertir 50 céntimos o un sol para ganar nueve... Claro... ¿Y por qué no lo haces? Porque... Ah... Es que mi madre se encarga de hacer esto... Y yo no fungo ahí... ¿Tu madre es tu madre o algo? Algo así... Estén todas... Estén todas, manjas... Bueno... Igual te voy a comprar tu disco... Pero una rabajita... Sin portada... No seas pendejo... O sea... Nadie me va a creer que es tu disco, manjas... Pues mi disco... Porque puedes venir cualquier día de tu vida... Acá a Mina Flores y me vas a encontrar con mi guitarra... O me vas a encontrar acá... ¿Cuándo puedo venir para encontrarte tocando? Dime cuándo yo estoy aquí... Qué lindo eso... Te veo bien, ¿eh? Te veo bien... Yo también te veo bien... Gracias Luis Pablo... Ya, véndeme tu disco... Ya, ok... Tengo mi disco... Es así... Es así mi disco... Ya... Estás sin portada... Agárrame un ratito... Ya, entonces a 10 soles, ¿no? Si... Ya, pero no me lo puedes firmar... Claro, te lo voy a... ¿Me lo puedes firmar para la habitación de Henry Spencer, sí? Claro, está bien, te lo firmo, sí... ¿Tienes un lapicero? Sí, sí... Uy... Porque ya... Yo decía acá... Te lo vendo a 11 soles para que puedas comprar mi lapicero también... No, está bien... Tengo mi... Cargo mi... Mi cuaderno... Cargo mi... Mi cuaderno... Es el disco de Luis Paolo... Luis Paolo me acaba de vender su disco... Pero, ¿para qué me das tu cuaderno? No, voy a sacar una hoja y te voy a dar... O quieres que te dé... O sea, una hoja... O sea, quieres que te den una hoja... Los detalles... Sí, sí, una dedicatoria... Porque no puedo dártela en el disco porque no voy a escribir... Pero podrías comprar un plumón inalámbrico... Un inalámbrico... Indeleble... Yo también está medio medio medio... Así que... ¿Medio medio qué? Medio así hablando... ¿Cómo inalámbrico? ¿Cómo voy a comprar un plumón inalámbrico? Puta, me confundí... No puedo confundirme... Y ese puta... Uy, arranca... Estamos iguales... Somos lo mismo, Luis Pablo... Tú me ves bien y yo te veo bien... Ah, está bien... Te quedes un sabio, golesina... Gracias... Firmalo... Firmalo para la habitación de... Genrespecer.com Ok... En toda la hoja, ¿ya? Ya... Yo te dicto... Porque me imagino que... Tienes que te dictar algo... Porque tú estás mucha flojera... Pensar que escribes... Ya, dime... Para... LC... Para... LC... 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 Con mucho cariño... Con... Mucho... Cariño... Cariño... Firmas... Luis Paolo... Luis... Paolo... Luis... Posdata abajo... Posdata... Yo también te veo bien... Yo también... Te veo bien... Brothers... Ahora, ¿cómo se que el disco está quemado? Aguanta, aguanta... Vamos a hacerse el disco... Ok... Porque es facilísimo, mira... Lo volteamos y vemos si hay algo registrado... Ah, exacto... De hacerse vueltito... Exacto... Exacto... Jajaja... Tú siempre le das la vueltita al disco para... Ah, también... Bueno, acá... Luis Paolo... No hay problema... Chévere... Probadme mi hojita para... Vamos a comprar el disco de Luis Paolo... Aquí en la habitación de grefenser.com... Este... Voy a guardar eso... Pero eso es para contrato... La rutina... Jajaja... 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 Ahí... Me devuelo a los 10 soles... Jajaja... Bueno, Luis Paolo... En verdad... Ha sido un gusto... Verte... Te veo bien... Yo también te veo bien... Y acuérdate de mí... Te veo bien... Ahora yo quiero un autógrafo... Ah... Maña... Oye, pero estamos en medio de la pista... Pero hay que quedarnos en medio de la pista... Que chucha... Nos estamos en medio de la pista... Es importante ver el autógrafo... Contá que me lo des... Te lo doy... No sé... Me acaba de... Te lo doy... Como nada... Pero... Jajaja... Jajaja... Damelo... Muchucha... Cuidado... A ver... Damelo... Para... A tu meditas... Read... A Paolo... Con mucho amor... Con mucho amor y cariño... Amigos... Por siempre... Oso... Amics... Amigos... Por... Siempre... No es una broma... Jajaja... Jajajaja... Ahi... Istá... Pablo... Tú... Tú eres mi amics... Claro... Yo soy tu amics... Ajá... Somos amics... Never in the Mix... 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 Never in the Mix! Never in the Mix... A la miércoles... NERDEMICS